Capitán del Dinamo, Lugni, sube la banda Dejó el balón atrás y es para Guardiola Romario Deja de nuevo para Guardiola, se va para adelante Guardiola buscará posición de disparo Balón al palo y puede marcar, el Barcelona puede marcar El balón Lo sacó Kutepo Qué ocasión de nuevo, el cuarto poste del Barcelona El cuarto poste del Barcelona El año pasado aquí, un equipo de Moscú Vemos como incluso bota dentro Atención porque el balón, el balón ha botado dentro